Hola y en el video de ahora les traigo un unboxing y voy a estar desempacando una fragancia nueva que estoy muy feliz de agregar a mi colección. Y voy a estar hablando un poco acerca de esta fragancia de Armani Beauty y es de la colección privada de Armani y se llama Rush Malachit. Y les voy a leer un poco acerca de la descripción de esta fragancia y sus notas. Armani Privé Rush Malachit de Giorgio Armani es una fragancia de la familia olfativa Amber Floral para hombres y mujeres. Armani Privé Rush Malachit se lanzó en el año 2016. El perfumista detrás de esta fragancia es Pascal Green. Top Notes son Tuberos, Pink Pepper en Clay Sedge. Middle Notes o las notas de en medio son Tuberos, Jasmix Zambac y Lang Lang. Benzoin, Orange Blossom en Cashmerein. Las Base Notes son Tuberos en Amber. Esta fragancia se describe como envolvente, opulenta, sensual. Es un homenaje a las tierras de inspiración de Giorgio Armani. Un homenaje a los países y culturas que han inspirado al señor Armani. Cálido y poderoso, pero frágil. La Malachita Roja o Rush Malachit es una creación del señor Armani inspirada en la cultura rusa. El singular encuentro de un ardo opulento, voluptuoso y carnal y un sabio salvaje junto con la sorprendente vibración del Amber. Esta fragancia aparece descontinuada en el sitio web de Armani Beauty, pero está disponible en Ningman Marcus y en otros websites. Yo les dejaré los links en la sección de la descripción. ¡Hasta pronto!